¡Suscríbete al canal! La gente de Llanuras Verdes GmbH Y el contrato de hoy se llama que se hagan las aguas Somos los únicos en esta zona con acceso a maquinaria para extraer agua Las tuberías han sufrido daños por el uso continuado y tenemos que reemplazarlas Nuestro transportista habitual está de baja por enfermedad Así que necesitamos que nos ayudes con la entrega de suministros Bueno, esta gente está necesitando tuberías pequeñas Y tuberías medianas que están en un lugar bastante incómodo Para entregar todo en la granja Una granja que está prácticamente casi que en el centro del mapa Un poco más para el este Estos son cuatro unidades de carga Después hay que ir a buscar un semirremolque con unos tubos Enroscados que están en la granja este Para entregarlo en la granja oeste Ok, en todo caso este mapa está al revés Ese va a ser el tema, el semirremolque este Porque es de esos para cinco unidades de carga y anchos Son de los anchos y son de los más pesados del juego Bueno, eso hay que entregarlo en la granja oeste Y después hay que ir a buscar cemento por cuatro Que por suerte está cerca ahí en el almacén En el norte del mapa Para entregarlo en la granja que eso es cerquita Pero hay que hacerlo, ahí va a llevar un tiempo Después de hacer esto la paga va a ser 2140 puntos de experiencia 21.200 dólares Y la estación de agua disponible O quizá para ponerle agua Y después recién ahí estar disponible Ya veremos Vamos a activar Este contrato querido Vamos a volver al taller Y en el taller En el almacén de camiones ¿Con qué vamos a trabajar? Con el queridísimo y encantador GMC MH9500 Que después de unas 70 lucas Un poco más de 70 lucas Ahí lo tenemos en todo su esplendor Vamos a salir y vamos prontamente A buscar un remolque Porque tenemos que llevar Cuatro Unidades de carga Salió con toda la Con toda la furia Vamos a pegar un remolque ¿Y cuál remolque podemos pegar? Se tranca esto, che ¿Qué le pasa? De otra vuelta pasó lo mismo Queda medio mancadito Ahí medio trancadito Medio trabadito ¿Vamos a llevar? Por supuesto El inestable ¿Cuál más? Obviamente Ok, inestable Ahora Lo que vamos a hacer es Mirar de vuelta el contrato Y esta gente Está pidiendo tuberías pequeñas Como Ondan Va a buscar las tuberías pequeñas Y después las medianas Para después Llevarlo a la granja Obviamente No vamos a hacer eso Vamos a ir de una A el almacén Que está en el noroeste Del mapa A buscar las tuberías A las tuberías medianas Así se dice Para después Sí Por el norte Del mapa Ir a buscar Las tuberías pequeñas Y después a la granja Es lo más loco Y eso es lo que vamos a hacer Ok Nos vamos ahí A ver cómo se mueve Por acá El MH ¡Uhú! Buen comienzo Neumáticos para todo terreno La segunda opción Pero neumáticos para todo terreno Eso que Como digo yo Que se le ven más los dientes También estoy mirando El inestable A ver qué Cómo se mueve acá Porque ese no tiene amortiguación Más que los neumáticos Es absolutamente mínimo Está rígido ese remoto Ah, pasó súper bien Ok En el barro Ya lo conocíamos Tira La verdad que llegamos Súper bien Con el MH Acá están Las tuberías medianas Y eso es lo que vamos a cargar En el camión ¡Bum! Vamos a mirar el mapa Y bueno Yo propongo Ganar este camino Y todo pasar por acá Por el norte del mapa Hasta este almacén Donde ahí tenemos Tuberías pequeñas por uno ¡Uh! Solo por uno Un bajón Y bueno Nada Vamos para ahí A ver cómo salimos de acá Porque también es todo un tema Salir de acá Permiso Ah, qué bicho herido Cuidado de la inclinación lateral Y listo Ok El MH Esto es como Esto es como Salir una tarde Con una antigua novia ¿Qué hace? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Después que nos tiramos Los zapatos por la cabeza ¡Wow! Camionazo El MH Número Quiero Para Explicar Final Estres Vá No Cuatro Vá En Son Real Es uno de esos camiones que para el camión que es y para lo que tiene que llevar, para lo que debe llevar, tiene bastante fuerza, eh. Oh, man, cómo está esa loma. No parecía tanto, pero claro, de acá sí. Quiero pisar el pasto, pero se va a inclinar mucho. Qué pasa, oh, vuelan las cosas acá. Bueno, voy a, por supuesto que intentar pasar por mi atajo, este atajo que encontré por acá, que la verdad me gustó bastante, pero bueno, hay que tener cuidadito. Hay que poner las ruedas donde hay que poner las ruedas. Si no, puede que te complique, puede que te complique esta parte. Ahí va, intentando evitar la inclinación lateral del vehículo. Sí, sí, estamos del otro lado. Muy buen atajo este, la verdad. Ya me parecía que no, no podía ser que no haya una alternativa a la curva de la muerte, que está, digamos, entre los escapes del camión. Allá atrás, esa curva está, está bien, bien peleadora, eh. En este caso, no creo que fuera tanto problema. Uy, esa roca de dónde sale. No, no hagas eso. Y lo hizo. Uy, qué hijo, bueno. Ay, loco, mirá. Todo pasto, ¿no? Y hay un par de rocas. Y la peor, tengo que pasar justo por la peor. Ah, hermanito querido, qué molestia, hermano. Ay, no. Ay, no. Tengo que traer un camión para levantar este cagadón. Vos. Nada. A eso. Claramente no tal pedo esa roquita ahí. Si vieran a la velocidad que traje aquí, mamá. No apta para menor de 18. Vamos a poner este camión sobre sus ruedas. Como debe de ser. Vamos a sacarlo de ese lugar que va a seguir volcado si lo dejo ahí. Vamos a cargar de vuelta las tuberías. Un retrasito que puede pasar. Ya saben que no me suele pasar, pero bueno. Puede pasar. Vamos. Quería poner el Kenny. Con la menor inclinación lateral posible. Yo lo logro de esta manera. Quéto. Quéto bruto. Ancla Y grúa Más o menos por ahí Queda perfectamente dado vuelta A esa tubería Ahí va, eso tenía que haber hecho antes Pero no importa Cámara GTA Esto molesta un poco Pero bueno ¿Qué va a hacer? Esas roquitas no están al dope Ni hablar Pero es un poquito más Y más o menos Yo diría que ahí ya está Pero viste como es el Snow Pero no se pone exquisito Y bueno Hay que bancarle la cabeza Te digo Qué bárbaro Dale A ver Capaz que ahí ya se deja Viste Porque está pesado No ¿Qué tito ahí? Dale Dale Copate Ahí va Kenny Gracias por todo Como siempre Y Y Detenemos el motor Y cambiamos de vuelta El MH Ok Nada Puede pasar Ahora sí Es increíble que vengo todos los días Pero Pero A veces A veces miro las curvas Y digo Oh ¿Y esto? ¿Dónde estoy? No me acuerdo De escapar Y cambio un poco Así giro la cámara Y ahí me acuerdo De todo No sé Es como que le hicieron bien En este mapa Tiene sus truquitos Tiene su onda Tiene su onda Esto voy a tener que remontar Porque vamos a tener que seguir trabajando con este MH Tiene su onda Ok Aperto es sin daño El tipo ¿Fue la zangadilla esa de la roca? No más nada Bueno guardando Está Estás bien pesado Ok La verdad Que cuando vi Este Vamos a seguir cortando camino Aunque sí Ahora me acuerdo Que no Compré Ah no Esta no es igual Que la otra Acá hay unas tremendas Inclinaciones Con el de la alizarra No estoy acordando Pero Deberían Wow Es que No hay rocas No hay algo La loma Es Vamos a decir Esta pareja Digamos La parte de arriba De la loma Esta pareja Pero sin embargo Cuando llega el camión Se manda una Como un empujón Para Para la derecha Otra vez Sí Mirá que horrible Esta es Sin embargo Venís Venís de acá Y decís No va bien Va Prácticamente derecho No Mirá lo que es eso Eso No es otra cosa Que un vuelco Uy 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 Mamá La hicieron bien Te digo Que la hicieron bien Mi respeto Otro vuelco No te va Yo había pensado Cuando vi este contrato Como había que traer Primero Había que llevar Cuatro unidades de carga Después Bueno Se me remolque Aquel grandote Que no me acordaba Si precisaba Anclaje alto O bajo Y después Fertilizante Por cuatro Mi En lo que pensé Primero Fue En el Western Star El Star 57X Es ese camión Que tiene La cabina Amplia La cabina Forbada Vamos a decir Toda aerodinámica Que la pintura Es un Es todo marrón Me acuerdo Que es la pintura Si son unos pájaros O que No me acuerdo El más grande De los Western Star Del Wolf Pack Pero Que pasa Ese camión No tiene bloque De diferencial Brothers Y para mover El semirremolque Grandote De ese Hay que traer Un camión Potente Y con todo El equipo Porque si no El Semirremolque Es Muy pesado Y no tiene Un Un brutal Despeje Del suelo Entonces Para no perder Tanto tiempo Y no enloquecerte Precisás Un camión Bien equipado Ese camión Si no tiene Bloqueos diferenciales No está Del todo Bien equipado Y además Lo otro Para llevar Cuatro Unidades de carga Como son Estas tuberías Y después El fertilizante Le tendría que Poner anclaje alto Para después Usarlo Con El Semirremolque De tu Ahí va Listo Nos fuimos Para ponerle Anclaje alto Para después Utilizarlo Con el Semirremolque De tubo Enroscado También tendría Que llevar Estas tuberías Y el fertilizante Con un Semirremolque Que funcione Con anclaje alto Y esos Son los Anchos Los más Pesados Como el mismo Que tiene El Semirremolque Que tenemos Que ir a buscar Después Con los tubos Enroscados Entonces Iba a quedar Muy Mucho remolque Para tan poca carga Estas tuberías Y después El fertilizante Entonces Dije Cambiamos Todo Agarramos Otro camión Y listo Y pasé De ese Westernstar 57X A este MH Y después De este MH Vamos a usar Otro camión Yo a este Prefiero pasarlo Por el barro Y sin mucha Inclinación Que se pelee Con el barro Y no con las Inclinaciones Que hay a la derecha Del camión Porque ya vimos Recién Oh man Acá también Está bravo Vos mirás Y ves todo Bastante plano Pero el camión Se empieza a ir Para cualquiera De los lados Derecha O izquierda Y hay veces Que está bravo Para rescatarlo Es cuestión De décimas De segundo Para rescatarlo Si no lo haces Ya perdiste O frenar O No sé Qué hacer Mandar Un cabrestante Cuando volqué recién Mandé cabrestante Pero estaba Todo lejos Los árboles Estaban lejos No hubo manera Por acá Mira Quedaron El cultivador Y el Sembrador Eso Eso Los voy a dejar ahí Porque Los campos Los campos A trabajar Están más o menos Por esta zona Ahora que veo El cultivador Y la sembradora Esta gente De Saber Los responsables De este juego Están trabajando En otro juego Similar a este SnowRunner Y dicen O pronostican Que Los saquen Al mercado El año que viene Bueno Vamos a descargar Esto Boom Fase completada Ahora Nos manda Ir a buscar El semiramual Que le tuvo Enroscado Para eso Vamos a hacer lugar Porque seguramente Hay que dejarlo Más o menos Por acá Ese Semi Ok No sé A ver Bueno De hecho El fertilizante Lo vamos a ir a buscar Con esto Permiso Permiso Perdón Estaba larga Esta casa Esperaba Esperaba que terminara Ahí nomás Pero bueno Acá no vamos a venir Con el semis Supongo Y si hay que moverlo Lo movemos Ahora Y sin daño Al tipo Nos vamos de vuelta A El taller Agarrar la próxima herramienta Para ir a buscar El semiramual Y ese no es otro Que El Wonsters 47XNF1424 Que casi Por 183 Lucas Caro Caro Camión Y bueno Ahí lo tenemos Con su anclaje Alto Y bueno Este camión Tiene Bloqueo Diferencial Que lo vamos A utilizar Bastante Vamos a ver Vamos a ver El mapa Parro Querido Y bueno El semi El semi Está cerca En la granja Este Y bueno Si Toda esta parte Acá Esta parte Acá Está como Más bien Como para ir Con un vehículo Explorador Uno chico Liviano Porque Está bravo Para un camión Ahí Así que Vamos a tener Que ir por El camino Usual Y llegar Hasta La granja Este Come on Yo creería Que no Pero vamos A ver Si este loco Puede pasar Por acá Con tracción Simple Vamos a echarle Un poco Las paciencias Mirá como rebota Ahí Parece Un Dale Que raro Que reboto Ahí Bueno Con Pero que tanto Te genera problema Es raro Lo que hacen Están perfectamente Las dos ruedas Delante Tocando Esas rocas Hay que cazarlas Medio Una rueda A la vez Pero parece Que no Tiene mucha gana Oh Que increíble Oh Que imposibilidad Que le genera Es raro Pero bueno Es lo que hay Ok Ganamos la granja Este Y ahí está el monstruo El monstruo Esto va a ser un tema Cheses Oh si Este no es bromita Este es de los remolques Más pesados Que pone el juego Ok So Vamos a mirar el mapa Y supuestamente Lo lógico Lo esperable Sería Venir por Supongo Por acá Y agarrar El viejo camino Conocido El mismo Que volcamos Recién Con el El MH Pero al menos Se conoce Ese camino Y Está en la mano Ahí volqué Por agarrar Un atajo Y bueno Me 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 Primero Una roca Está Genial Sería venir por acá Pero Yo voy a hacerlo Políticamente Incorrecto O al menos Lo voy a intentar Voy a salir De la granja Y voy a venir Por donde Voy a irme Por donde traje el camión Que es por acá Ok Por acá Por las rocas Estas ¿Para qué? Para ganar el asfalto Que en realidad Si lo logro Ganar el asfalto Va a ser mucho menos tiempo Que me va a llevar Y bueno Después Meterlo en esta horquilla Que tampoco va a ser fácil Doblar ese bruto Semi Pasarlo por este camino Secundario Y de vuelta al asfalto Hasta la granja En teoría Está buenísimo Pero hay que hacerlo Bueno Vamos a intentar Los cheeses Con el buenísimo 14-24 Mirá Ya se empieza a marcar acá Que supuestamente Está todo plano Oh Que grandota Que está esa carga Chee Aparte Muy alta ¿Sabes qué hubo? Mirá Todo bien Pero yo voy a pegar Una repostada Porque Viste como es Puede pasar cualquier Barrabasada En el camino Y cuando querés acordar El diésel está complicado Voy a intentar Venir por acá Con todo el riesgo Que eso conlleva Para darle espacio Al lado izquierdo Del semirremolo Intentando Que no vuelje Porque acá Mirás y ves Lomitas Son literales Lomitas Pero Cuando un monstruo De eso empieza A inclinarse Para un costado Mama Se puede ir todo Al desastre Este camión Le pasa Lo que le pasa A todos los camiones Buenos Y es que Le toca bailar Con las más feas Si brother Lamento El alma Es tan bueno El camión Le toca bailar Con las peores Yo voy a tener Que ir mirando El mapa Porque A mi realmente Me gustaría Venir por estas Huellas Que hay acá Pero Ahí para maniobrar Está bravo Así que prefiero Ir por el camino Pero mirá Como está el camino Acá ya Olvidate Marcha baja Tercera Si se deja Y los bloque Los Diferenciales Bloqueados Hay mucho agua Se va a inclinar Pero mal Espero que pueda pasar Eso es todo Estoy viendo Si las ruedas Patinan mucho Creo que no Porque Vale Lento la cosa Y bueno Vamos a ver De que Capaz este camión De volcar Seguro Wow Check it easy Check it easy Porque se vuelco Check it easy Brother Ahora me gusta Bien Ahora si me gusta Vimos En la medida De lo posible Mirando Para adelante Y para atrás Porque es así La cosa ¿Dónde Mardinson? ¿Qué pasó? Ok ¿También más fuerza? Ok ¿Puedo decirme 14? ¿Qué parece Hondo chi? A ver Ok Va bien Come on Por supuesto Que va a ser lento Pero acá no es por lento Oh Acá no es por lento O rápido Acá es por pasar ¿Qué te pasa Semi Taz Qué bárbaro Loco Qué tanta loma Tenés del otro lado Está muy Muy baja La parte De las ruedas Izquierda La del Semi No sé Se iba Y se iba Qué parte Che Esta Uy 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 Esto Está picante Mismo A ver Sí Acá está todo lejos Te pone una ramita Como diciendo Manejate con eso No te podés manejar Con esa ramita No sirven Literal No, no, no Uy Uy Maniobra evasiva En la medida De lo posible 14 Vamos No querés ir Capaz que es el Es el Es el Semi Que lo traen Vamos Es como digo No tiene la gran El super despeje Del suelo Ese señor Ramón Qué peleador Che Es un poquito Más Bueno No querés más Vamos Uy 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 Qué porfiado Dale Son un poquito Más Ah Pero va a inclinar Mal eso Y los árboles Están lejos Están al pedo De esos árboles Ahí la verdad No te vas a poder Winchear De esos árboles Uh Loco Si hubiera Si hubiera viajado Al futuro Y haber visto Lo que iba a pasar Acá Un acomodadita Va a inclinar mucho Eso Y no va a llegar El cable De cartán No volvemos Para acá No pero eso Eso Es la muerte Vamos a ver Adelante Qué porquería De árboles Loco A ver Van a inclinar demasiado Además Aunque me pueda Winchear No sé Si va a bancar Cuando se vaya Para el costado El El Semilo No llega Ni llega Ni llega Oh Qué mal Kenny Vení Kenny Te precisamos Uh Qué peleador La que me queda Acá Es Llevarlo así Derecho Que va a inclinar Igual Va a inclinar Igual Es un Jaque Pero Está rico El tema Que si Pasamos de esto Ya está La fuerza Que tiene este camión Y el agarre No se queda patinando Uh Fue mucho más simple De lo que esperaba La verdad Y ahora Que todo sube Ahora No Yo estoy por ahí Ahora me gustaría Enderezarlo Pero Puede morir todo En el intento Por hacer las cosas Bien Pueden que salgan mal Ya ni va Para atrás Ok 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 Es una maniobra De precisión Hay que tomarse Su tiempo Si se quiere Hacer bien Porque aparte Que no solo Pienso en el camión Pienso en la rueda Del semi Que van a Por donde Van a inclinarse Después Unos metros Después También mirando La panza Del semi Que creo que Ahí está Está en el límite Mirá Este animal Como sale Sin las marchas bajas Y tendrá fuerza Este camión Y bueno El otro Que yo tenía pensado Traer Primariamente Es el que tiene Toda esa joroba En la cabina Toda esa joroba Aerodinámica Ese camión No tiene bloqueo diferencial Y acá por ejemplo Sin bloqueo diferencial Olvidate Pero olvídate Se queda ahí Ojo a los ojos Acá estamos los ojos Bueno ahí de vuelta Se va a inclinar Para la derecha El semi Vamos a tratar De mitigar eso De esta manera Guardando No es momento Guardando Estamos complicados Acá Cuidado Algo así Mirá para adelante También Viste como es No van a decir Que pasamos Por lo peor Pero Estoy seguro Che ¿Dónde trancaste? Las patas del semi De acá Y acá árboles No hay Que interesantón Dale Para atrás tampoco Entonces quedó mal Ahí Bueno No querés ir para atrás Vamos ir para adelante Yo quisiera saber Si De acá No llega el árbol O Para, para, para Está mucho más atrás Saqué el árbol Parecía que estábamos adelante A ver Oh no Pero esto está todo lejos Oh Qué porquería Oh Todo lejos Esto ni con vaselina Oh Oh Cómo le gustó Para trancar ahí Oh O veo que esté trancada Ahí las patas No sé qué es Pero el tema es que Tampoco va para atrás Y los árboles Están todos lejos A ver Vamos a poner así Pero y dale Con la ramita Este Tiene un No, no Este Este está para la ramita Nomás Que porfiado Ah Qué mala onda Que tuviste hoy La verdad La verdad Se ha dicho Nada, nada Todo lejos Y no sé En qué tranca Pues la verdad Capaz que fue la pata De derecha Pero No parece Que haya Que sea para tanto Ahí No sé De derecha No tiene Esas porquerías No se muerda Ah Y acá Si lo desacoplo Va a salir rebotado Me va a volcar esto Mirá el tamaño De esa bestia Por favor A ver A ver Que peleador Que peleador Que peleador Vamos a ver ¿Qué es? No sé No sé Que cosa Dudo Si no Dudo Que lo que quiero hacer Queda porfiado Lo que quiero hacer no lo mueve ni a palo, bueno, está, cagamos amigo, está, punto volvemos por una lomita, por los lugares que pasamos y se viene a quedar en una lomita eso es una lomita, a ver si por ahí, con ese movimiento se desmancó, no lo sé dale guacho, copate, copate copate vos ahora que veo, puede estar dando esto, a ver que pérdida de tiempo, al pin no rana no sabía que te podía correr para atrás avisá, boludo vamos de vuelta que peleador la verdad que si trancó en las patas fue pero milimétrico y por esas maldades ya conocidas del snow porque el camión pasa, mirá la velocidad que se mueve trancó ahí bien de malo la botija la botija por fiado ¿cómo está esto? mamá oh, como tal una bruta inclinación del semi y me parece guardando, por favor que loco pesado respiro tranquilo ahora vamos faltan partes bravas todavía pero después de este infierno viene el cielo ¿qué es el asfalto? mmm mamá no te caigas ahí salame claro, neumáticos para todo terreno acá en esta roca lisa ahí está más de eso no porque no, pero vos estás loco ahí no, no, no no, no bueno, acá acá aplican las técnicas del euro dale, rebó el semi está bien de vivo no, el semi está de vivo no, el semi está de vivo ah, que la dili que la dili aparte que una inclinación a ver si no me lo a, que dale ahí no molestes mucho más ah, loco la verdad que no tenía ni pensado pasar por esta vicisitud pero viste como es el esno es un jacazo esto grosero no, no me sale nada de lo que quiero que bajón y este salame no puede prender y bueno ay la puta bueno un trabajo jorobado che sin lugar a dudas por muy poquito no me están saliendo las cosas como se me antojan pero también logré zafar de lugares que ya estaban muertos esa parte del barro atrás donde trancó supuestamente las patas del semi como lo saqué de ahí la verdad yo mismo quedo quedo sorprendido no esperaba yo creí que ya era el fin pongo Kenny no te vas a ahogar ahí no tenés por qué mira dónde están los los respiradores esos los 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 apagamos cambiamos por el western y seguimos vamos western si se puede como que no vamos vamos para ahí pasa que está terrible la zona yo no es que le le falta el respeto al contrario me respeto por eso vengo por acá y bueno obviamente me tengo fe para que pase pero bueno la va a pelear con todo lo que tiene el juego no como patina en esa roca ni que fuera hielo ni que fuera de hielo hecha de hielo la roca lo que me interesa era hacer esto pero claro una vez metido el camión allá en ese pasto ahí fue para traerlo para acá no era fácil no hay casi espacio renardo no va más vamos a seguir probando otra cosa que quiero probar es esto la cámara me deja porque mi intención es ir corriendo el semi para la derecha todo lo que me deje y no me deja ni un poquito le puse el cabrestante de motor doble el más potente pero ni se toca no 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 da ni a palo no da ni a palo problema grande no tendría por qué no volcar oh que to' ahí está agarrado el semi remoto que vamos ni con el winch ni con el camión mismo está trancadísimo que peleador vamos vamos está insufrible a ver ahí hay otro cos necesito que el semi se corra lo más que se pueda para acá arriba esto es un árbol o qué necesito necesito eso así dale semi un problemardo un problemardo te digo a ver a ver cómo estamos acá necesitamos brauch está muy complicado pero una de esas se puede solo ese poquito de cámara está bien el seba ya se habrá quedado sin agua en el mat estamos en la misma che ese semi está complicado está complicado voy a poner un un cabrestante de backup seguridad acá quieto 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 a ver a ver si no se cagara el semi pasámos Pero bueno No se me cague, mijo No se me cague justo ahí, ¿vamos? Eso, mijo ¿Sabés qué? Mirá Esto se ganó la foto Mirá lo que es esta zona maldita Pli, pli, y nos vamos Dale, peleador Que todavía falta una parte media complicada Como esta también En realidad, quería hacer eso de entrada Pero bueno, se empieza a mancar Se empieza a mancar Bueno, hay que traer al Kenny, viejo Kenny, mil gracias, querido Como siempre, ya sabés Esta parte también En su maldad Es una escalera Tranquilo 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 Ya vimos que el camión andando solo No tiene mucho agarre No, pero ahí está volcado No, no, ahí está volcado Está volcado ya de antemano Ya estoy viendo el futuro Vamos por el lado difícil Que es el Próximamente menos riesgoso No sé si entran ahí Las ruedas Las ruedas No, animal Pero este es un animal Andá para donde quieras Mamá Ahora fuerza bruta Sin volcar que ir tú Sin volcar que ir tú Me sorprende como subió allá Me sorprende mucho Acá no puedo ni mirar para adelante De todos modos ya Uno, ya conozco acá Necesito mucho mirar para atrás A ver qué hace el semi Me sorprende cómo pasó en esta escalera Vamos realmente ¿Cá está el puente? Ay, te trancaste ahí Te trancaste ahí, salamero Están traccionando solo el eje del medio Yo miro y la verdad que no veo A ver Si lo podemos sacar a fuerza bruta Con el cabre están ¿Vos llegás? No Una pelea Tampoco podés, guacho Pero Dale Qué pesado Ah, quieto Loco ¿Cómo la peleó vos? Qué botija ¿Dónde está el puente ahí? Uh, qué peleador Está bien que la peleé Está bien que la peleé ¿Por qué? Porque después de esto Esto da asfalto Hasta el final Del infinito Ah, sí Volcalo ahí Después de Después de que pasamos Por los dos infiernos Más mal Loco Cuando sea más verano Y haya más calor ¿Sabés cómo voy a sudar con estas maniobras? Ahora no, pero Qué barro Ahí es para cortárselas Te digo que este camión Cuando Cuando agarra impulso Más te vale mirar para adelante Porque Aparte ni la tracción total Trae Ay, no, jodú Eso es una pesadilla Wow, loco Qué violencia Vamos a, no sé Vamos a repasar 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 Que ganar Igual no Estamos a salvo Porque Tenemos que venir Por asfalto Hasta acá Por acá ya saben Que no se puede pasar Al menos que ponga un puente No me dan Las ganas De poner un puente Cómo hacer trampa Es como hacer todos los trabajos Con el Kenny Pero bueno Igual no Me molesta La gente que hace eso Y tampoco Digo que nunca Lo vaya a hacer Quién sabe Capaz que termino Poniendo un puente No digo que no Está Pero En este momento No hay chance De poner puente Así que vamos a tener que pegar La vuelta En esta horquilla Terrible Y pasarlo por esta parte Más terrible Todavía Vamos A huevo De todos modos Estoy más que conforme De cómo fue todo Porque en las partes Es que el semirremol Que se atascó Donde se atascó La panza del semi Es absolutamente esperable Que se atasque Donde se atascó Y también me sorprende Que no se haya atascado Más veces Y también me sorprende Cómo lo saqué De lugares Que la verdad Para mí estaba Totalmente muerto No iba a poder salir Y el loco Salió Esa de Desacoplarlo Y volvolo a acoplar Y que se mueva un poquito Y ese poquito Es el que te salva Yo nunca Nunca hice eso Porque Siempre los Las terminaba sacando De un modo u otro Pero no de ese modo Y la verdad Que funciona Y funciona muy bien Te digo Cuando ves todo De verdad muerto Que no hay Punto de Para usar el cabrestante Y el camión Ya no puede Y no puede Y no puede Desacoplar el Semi Y que se mueva un poco Viste Cuando lo desacoplas Se manda una rebotada Ahí Yo que sé Y funciona La verdad Que funciona mucho Eso Nunca lo Lo llevé A la práctica Pero de bobera Salió Yo pensaba Hacer otra cosa Cuando lo Bueno De hecho Cuando lo desacoplé La primera vez Era para Era para Wincharlo Y lo winché Y no lo puede mover Es imposible Aparte el camión Estaba en un barro Y no lo mueve Hace monstruo De Semi No lo mueve Pero Después al acoplarlo Un poquito Se movió Ahí También se movió El camión Y ese micro Poquito Fue el que Que nos hizo salir De ahí Es increíble Pero es increíble Que también Después de años Le sigas encontrando Cosas al snow Empiezo a mirar Los árboles Para mandar Un winch Pero no creo No creo Está medio Lejos Eso Es decir Está cerca Pero para El cabrestante De este camión Está lejos Que sea Que sea Que sea lo que sea Empacio Estos son los trabajos De equilibrio Que me encantan La verdad Son complicados Claro Lo son Todo el tiempo Camión Decidí Para la derecha ¿Para dónde Te vas a Inclinar? Avisa Así Yo Creo que hago El primero Está pronto Vamos El segundo Y acá viene Una parte Te digo No te caigas Ahí Y frená Cuando quieras Valor Ah Cómo la complica Este moñecardo Ok Wow Man ¿Dónde me tiro Ahí vos? Este loco Se va a quedar Y la inclinación Que hay del lado Derecho No da para creer Un segundo Pasará Por ahí No Va a trancarse Siempre La panza No pasa Por ahí Se va a quedar Ahí Acá no queda Otra que ir por la derecha con el tamaño de riesgo que conlleva haber traído acá ayer el futón arriba del Kenworth 963 fue un entrenamiento fue una papa, una tontería la verdad esto está bravo para no volcarlo digo porque pasarlo voy a pasar el tema es y ahí también se debería quedar no sé si ¿ya se quedó? ya te quedaste a ver, vamos a hacer una cosa que odisea vamos a intentar una cosa el día que la cámara me deje un poquito en paz al menos acá sí hay árboles sí, cuando no puede ni con el camión ni con el winch ahí estamos complicados peleo un poco ahí no, no, no quedate en el pasto porque si no no tenés como morder ahí vamos la ramita esta también molesta vamos a ver ¿dónde está el cabrestante? ya ni sé dónde está el cabrestante capaz que si lo descabresteo ya me va mucho para la izquierda semi no se caguen che esta de verdad sí esta sí es la última parte complicada vamos a salir de acá hay que meterlo por ahí vamos a Chile come on falta tan poquito está complicado sí están complicadas bueno un árbol ahí de último si fuera necesario meter el winch pero ya no lo estoy pasando a largo que tal solo que tal así pero solo por las dudas espero no tener que usarlo a ver tranquilo tranquilo perfecto no hubo que usarlo o no te vaya para el otro lado ahora o sea increíble o no despacito por las piedras así aprovechando el impulso para que no se quede para no darle la excusa que se quede trancada las ruedas en las rocas entre las rocas una total odisea brothers perdonen por el tiempo que llevó esto pero bueno ir por el camino del norte es todo de tierra y todo ondulado estás todo el tiempo yéndose para la derecha para la izquierda el semirremol que alto ese pero todo el tiempo se hace insufrible volcamos estúpidamente el MH que dejas para esto que es un trencito esto frenas y el loco no para en el lugar se va a ir en la tierra en el barro en una inclinación en una bajadita está complicado así que yo vi mejor venir por acá pero es medio sensaciones encontradas porque yo que sé de alguna manera no esperaba que estuviera tan peleador como estuvo en algunas partes y a la vez me sorprende lo sencillo lo simple que lo pude sacar de ciertos lugares que para mí estaba muerto ahí no lo iba a sacar iba a tener que traer al Kenny y también iba a costar y no costó fue de verdad simple fue fácil entonces bueno medio mezclado ahí la cosa igual estuvo bueno a mí me gustan todas esas partes difíciles no le es imposible no? obviamente creo que sería bueno hey sería bueno que frenes derecho o sea vamos a mirar el mapa porque hay que meternos nos tenemos que meter a la granja creo que está bravo para doblar este coso gigante está muy inclinado ahí y acá no ah decisions no sé qué hacer vos la roca está inclinado acá me sirve todo ir por acá me encanta todo salvo esto acá acá esta curva hay unas rocas barro inclinación y de vuelta de los dos trayectos que hay para llegar a la granja para mí el mejor es este pero hay un solo punto en todo este trayecto que está o puede llegar a estar muy complicado muy complicado puede expropiarlo todo un solo punto de todo el buen viaje que es venir por acá pero ya veremos si no pruebo no me voy a enterar nunca eso es nada esa inclinación nada absolutamente nada es la típica es la típica bravuconada del snow pero acá el espacio es muy reducido está inclinado de vuelta mirá donde se queda en ese poquito y el camión queda en un punto que la tracción es mínima al menos hay árboles este así árboles de verdad ves yo en esta parte no no la pensaba no no la pensé que se iba a quedar en esa lomita porque ni ni siquiera una loma eso es parte del camino que bueno acá está está más abajo porque ala ahora sí está complicado yo pudiera ver de atrás ves que te inventa una zanjita ahí y te garcuma a ver esto sigue winchado vamos a ver otro winch de vaca no porque eso creo que es un arbolito de pokamont ahora sí a ver gastón bien volvemos a esta cámara pero acá está logrado uy 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 voy a tener que seguir y doblar más adelante insufrible y cuál es ahí no me deja ni ver bueno serás vos yo no tenía como dificultad este barro si la curva la curva en sí porque porque no sé si no va a entrar se va a inclinar mucho en la parte izquierda en la parte en el apex vamos a decir de la curva el semirremol que en cambio si los si lo avanzo por acá que está terrible que me está dejando casi que sin diésel 14 querido a huevo otro master para este camión la verdad no que master este no va a querer más y no le quiero poner la primera baja porque este camión te pide potencia para salir de lugares como esos por ejemplo si le pongo la primera es como que no se va a mover nada no jorobro que complicado que complicado espacio bruto ah y volvemos a las ramitas overpower mira este camión tuvo la fuerza para mover esa rama pero la mayoría no la tiene es complicado y todo lo que lo puede trancar lo tranca firme 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 el diesel loco no queda más diesel estamos a pocos metros pero no hay más diesel que odisea madre oh vuelco si y encima se winchó para el otro lado porque de este lado no hay nada miércoles que pasa hoy el seba está de parabienes parece tu cumpleaños el seba no te puedo quejar de hecho es la primera vez que vuelco este lo cuento como el primer vuelco de todo el viaje los otros bueno volqué el camión solo la metí en un lugar horrible no me quedó otra no despacio porque este es un animal ay mira como quedó boludo no jodas no no podés quedar así buggeado ay no ay no y ahora que a ver no no ni con la bocina ay no las cosas locas que se ven en este juego no brome yo me pregunto solo me pregunto si me paso el otro camión se va a desmancar así o va a quedar así onda onda que haces loco una pose ese ese si sobre la rueda no viste volcados eso sin lugar a dudas ay las cosas locas que se ven en este juego es la magia del snobo ahí no se ni ni para donde ahora que barra despacito bruto porque este es un bruto despacito eso es lo más despacito que tiene que barra de aroché mirá ni quiero repostar a este y acá es de vuelta viste si nos fijamos parece que está en el aire es muy raro todo viste por los lugares terribles que pasamos y se vino a mancar en esa roca que está prácticamente a la altura de la tierra es muy raro viste es muy raro el snobo es de verdad raro no venía a una velocidad alta como para que haya pegado en esa roca la rueda del lado derecho del semi y rebotar no tiene excusa por ningún lado la verdad voy a pedir el bar porque me parece que este juego me garca todo el tiempo chi si 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 bien de bobo y goma es mal pero bueno hasta el combustible alcanzó noble camión este lobo wolf 1424 por eso lo traje que barba ahí está desapareció arriba a la derecha el tema de traer este semi esto lo voy a dejar quizá por acá esperando que no me pida traer acá lo otro o no sé pero parece que si es acá vamos a traerlo acá lo que pasa es que a donde pongas esto va a quedar medio mal eh peleador que sos snow bárbaro bárbaro bueno ahí yo espero que pase ahí si 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 acá está amigo basta por hoy muchísimas gracias absolutamente aprobado el máster de este camión muy 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 más que conforme vamos a buscar ahora el MH con el MH nos vamos a buscar el fertilizante que está acá nomás muy sorprendido la verdad salir de lugares imposibles ya ya viendo lo muerto la maniobra y no salir de lugares es absolutamente inesperado de que no salga y bueno no sale esa es la magia del snow le da otra no no lleve la cuenta pero sí obviamente una muy grande parte de tiempo de este video es por causa de el viaje con el el semirremolque carga restante cero lo que lo que no podés vos no hermano se suponía que había ilimitado ahí cemento por dos me dice pero que vos loco que 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 ay no ay no te digo tema cerca de esto es acá que ilimitado como queda para ir hasta ahí ah no quedó horrible ah no joró a veces no no te digo te digo te digo es insufrible pobrecito pobrecito pobre pobre pobrecito pobrecito acá hay varias cosas ilimitadas pero justo el cemento dice que no está mala onda voy a tener que capaz que este lo dejo acá se pasa se pasa el snow se pasa mal que haces vos que opción me das ay voy a tener que ir como un salame a buscar ese cemento no queda nada callao la boca pues si otra vez me durmió el snow si hubiera sabido de esto del cemento lo traía del otro mapa llevaba del otro mapa que hay limitado pero como peleó hoy watch impresionante y bueno esto espero que este sea el el video hiper ultra mega largo de la semana porque la verdad no pensaba nunca me pasó por la mente que iba a demorar tanto pero bueno como digo el viaje del semi demoró todo y bueno después esto ir a un lado a buscar una cosa y después ir a otro a buscar lo mismo es todo un retraso pero bueno esto no va a volver a pasar porque por ejemplo cuando pida cemento ya en estas almacenes no hay más así que no me va a mandar acá no me va a poder dormir no me va a poder tomar no me va a poder tomar por G así que acá no me va a mandar pero bueno al menos que es entretenido lo es es demoradísimo si es muy demorado mucho más de lo que uno espera pero te mantiene todo el tiempo ahí viste para no volcar que te lleva a perder más tiempo te mantiene ahí viste todo el tiempo prendido me gustaría que si alguno de ustedes está en esta región que me diga cómo cómo le está yendo qué le está pareciendo voy a tratar de pasar por acá esperando que no vuelve que es gurí mamá mira es lo que te digo ahora con un camión simple así está ya está esto es aburrido por lo fácil estás loco volcás acá igual pero fácil se empieza a ir se va se va se va y perdiste el camión tenés que traer otro para juntar todo un dolor que sale que voy que entretenido es es tan entretenido como demorado mal demorado mal y a mí justamente me gusta me interesa mostrar las partes complicadas porque por asfalto te voy a poner por asfalto me interesa mostrar la parte complicada y acá en este viaje fue prácticamente todo complicado el 80% o más fue complicado y con camiones muy buenos camiones como este y el otro el 14-24 ahí me volcó obvio ¿verdad? bueno a ver que bárbaro loco mirá como le hicieron acá y bueno no sé vos te vas casi por el charco MH a ver si me vuelco acá también porque mirá uy como le hicieron acá le hicieron con bronca tuvieron un mal día los que dibujaron este mapa estaban enojados viste y le hicieron bueno ¿sabes qué? esta parte se las hago así pa' acá se las hago pa' acá se las hago ya tengo miedo uy loco basta de vuelco querido ¿te das cuenta? decirnos esta parte es fácil volcaste no terminás de decirlo y volcaste uy uy se supone que esta es la parte más fácil claro que bruto no te lo culo ooooh ese es una roquita tiene que hinchalar ese 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 si no no se llama snow runner esto a ver la chiquita pero esa es chiquita tau tau tengo ganas de desinstalarlo ya tau de paso de peleador no quiere largar la roca no quiere largarla no importa donde vaya la roca está ahí estilo GTA dejame en paz dejame en paz salama roca salama no no lejos me tengo que remontar a varios meses para acordarme de un video de un trabajo un solo contrato tan demorado por lo complicado como este y no es que agarre un camión equivocado estamos utilizando dos camiones distintos y a los dos les costó la vida una demora una dificultad de verdad me gustaría saber si alguno de ustedes está en esta región y a ver como le está yendo que camiones se están utilizando quiero tener otras opiniones de este mapa de este mapa de esta región para mí está terrible y bueno mejor que sea así porque acá no hay duda no hay chance para decir que está aburrido por lo fácil esto no es fácil esto no es el barro y la nieve de Shukong pero no necesita ser está con una tremenda dificultad es a lo que fui siempre que lo hagan bien difíciles los mapas que los hagan bien difícil pero no es imposible también se mandaron esa trampita de mandarte a buscar cuatro cosas y cuando vas al lugar hay tres a ver vos vas a volcar en esta roquita también el otro camión volcó más bien el semirremol que volcó en unas roquitas de esa estaban al ras de la tierra volcó oh 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 por evitar la sartén que hagamos al fuego dale oh MH podría ir por el campo ese total hay nada cuidado con esas rocas malignas porque esos son y seguimos uy no jorobes que tiempo llevo esto loco un un contrato solo que mal hay como ver una papel a ver acá MH tranquilo MH eso 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 vamos quiero saber de inclinaciones laterales vamos no mucho ok ok dale que se viene la noche come on come on tremendo tremendo déjame ver querido ahí está ahí está el inestable bueno ahora viene otra odisea el trayecto es corto pero con el inestable no podés andar bromeando es otro muchacho terrible inestable un poco más de luminosidad porque ahora en la sombra va a complicar el epílogo lo que pasa es que es la inclinación lo que me va a matar me gusta ir por la derecha para la derecha del camión pero después están las rocas y hay una inclinación cuando retome el camino y va a estar bravo espero que esté más bravo que acá el MH vos podés acá vamos bien mijo usted puede vamos no pasa nada voy a separar en la automática a Chile ok remolque ok acá estamos que pasa bro te cuesta querés frenar un poquito y seguir ahora ahí va descansaste respiraste ok lo estoy acelerando todo y se queda como diciendo está estoy agotado vamos hermano faltan que 500 metros nada ok ok si el remolque no se lo cubre ok querido una más y no jorobamos más listo encima de esa música media psicodélica que wow casi nos parte el Choy 100 metros pero no estamos a salvo ahora parece 100 pero solo parece que va ah no que que contrato loco de este choy muy muy demorado no debe ser récord no se si tengo alguno de una hora cuarenta no se pero debe ser si es debe ser uno solo no jorobo desapareció el coso así nada nuevo acá es todo paranormal será que lo puedo dejar acá esto si ok gracias te agradezco mucho hay contrato completado que se hagan las aguas ahí va todos los sistemas están listos la presión es la correcta y no hay escapes en las tuberías gracias por tu colaboración por fin se ha restaurado el suministro de agua toma que te lo has ganado me gané 20 veces esa cantidad pero viste como es 21.200 dólares 2140 puntos de experiencia y estación de agua vamos a aceptar y bueno ahí está la estación de agua este mono no tiene más diésel a ver qué tal no no así tiki tiki cambiamos el camión porque tengo ganas no brother por favor este este es como el gta te da opciones que te cagan te terminan cagando en una situación delicada de gargar porque te da un asiento una opción que no sirve para el net que onda con esta agilada torre de agua objetivo no se ha seleccionado ningún no se ha seleccionado ningún no se puede llenar ningún tipo de objetivo pero entonces o sea lo que quería saber es si acá hay agua no es que hay que traer para llenar X tanque y ahí sí a ver no acá ya hay agua está genial gracias por nada bueno brothers de vuelta pido disculpas por el abrumador tiempo que tuvo esto totalmente desubicado una exageración de tiempo en el video pero bueno con el snow es así muchas veces les digo hasta la próxima cuídense y pásenla bien y pásenla bien en la próxima y pásenla bien y pásenla bien